Bienvenidos al show de ChrisPlay, al show de videojuegos de ChrisPlay y hoy vamos a tocar las noticias del día. Aquí aparecerán las noticias. Empecemos por la primera, The Carnation, el juego de terror con música de Akira y Amahoka se lanza el 31 de mayo. Esta aventura de terror 2D para Nintendo Switch y PC confirma la participación del compositor de la saga Silent Hill y Lollipop Chainsaw de Carnation. Mayo 31, Nintendo Switch Steam, Shadow Unlimited y la desarrolladora Atelier QDB han anunciado que la aventura de terror psicológico han puesto psicológico, psicológico, sin P. Bueno, es la no moda, se puede decir así. De hecho está bien psicológico sin P porque se llegó a un entendimiento la Real Academia en que la P, como tú no puedes decir psicológico, digamos, en otras creo que no, como psicodélico, no sé. Bueno, que se puede omitir la P, ¿vale? Se lanza Nintendo Switch y PC el 31 de mayo con precio de 15 euros. Bueno, The Carnation es un juego 2D, efectivamente, es de terror por lo visto. Terror, como decía, terror, terror, ah, un juego de terror, sí, simplemente llanamente. No, hombre, el diseño artístico es bonito, pero suena a estas alturas ya un juego así, digamos, pixelado, suena ya un poco random, pero bueno. Esperemos que salga bien. Bueno, es para Nintendo Switch, Nintendo Switch tiene perlas de estas por así, por un tubo. Bien, vamos con la siguiente, a ver, un momento, y el anuncio aquí detrás, a ver, tío, no, esto es el descuento, pues dónde está lo de Leyendo Zelda. Bueno, esta no tiene noticias, simplemente es el, este año es el 36, 37 creo, eh, aniversario de, de Leyendo Zelda en sí, eh, como, como título de, de Nintendo, como nueva IP, digamos, tiene 37 años ya, desde 1986 que salió el primero de Leyendo Zelda, sin apóstoles, sin apóstoles, sin apóstoles, sin apóstoles, sin apóstoles, bueno, sin, sin título secundario, vamos, simplemente de Leyendo Zelda, y vamos con la siguiente noticia, aquí, The Last of Us paraliza el desarrollo de su temporada 2 por la huelga de guionistas, madre mía, estos que el yo tiene montado, desde HBO han tomado la decisión de Fernan en seco, la segunda temporada de The Last of Us, debido a la huelga de guionistas de, en Hollywood, aquí el perro chupándose el pito, no, eh, está chupándose el pie, está, pues, en su sanzas, no lo voy a enfocar, porque si no perderé un poco el foco que lo tengo puesto, eh, a la huelga de guionistas en Hollywood, su estreno queda ahora mismo en un limbo, madre mía, Sonic, cuidado, pásala a Netflix o algo, porque me parece que te vas a quedar sin serie. La huelga de guionistas en Hollywood está afectando a decenas de proyectos. Yo creo que los guionistas que testen son un poco maltratados, ¿no? Porque los actores cobran muchísimo, incluso doblaje, bueno, podría haber también una de doblaje, los de doblaje hay algunos que no cobran tanto. Igual ha habido, eh, no sé si ha habido huelga de actores de doblaje, pero me suena que sí, así que no voy a decir nada. Pero, bueno, en fin, esta de las grandes temporadas se encontraba en fase de producción, o sea, que bueno empezaría con las cosas, ¿no? Pero con lo visto, pues, en fin. También se iba a lanzar un poco pronto, ¿no? No ha pasado ni un año, creo, ha pasado unos meses, creo que se estrenó en enero, puede ser, estamos a mayo, ya han sacado la primera, la primera, quiere decir, han sacado la primera y han pasado cinco meses, quiere decir, puede un poco esperar, porque creo que fue un boom, han sacado el videojuego roto, el de The Last of Us 1, así que, hablemos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno. Aquí, Mortal Kombat 1 sería el nombre del próximo juego según un conocido insider. Netherreal Studios descartaría el nombre de Mortal Kombat 12 para su nuevo juego de lucha, que llegará a PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Mortal Kombat 1, esto no tiene ningún sentido. Esto, quiero decir, tiene pinta de que sea un remake o algo, tiene pinta, porque si no se llama 12 y se llama 1 y van por el 12, quiere decir que van a hacer un remake, o sea, no se llama 1, se llama Mortal Kombat a ese caso, por lo que veo. Ni siquiera 1, Mortal Kombat. Están haciendo ahí una especie de reboot, no sé. A ver que lea. A ver, no hay nada importante, simplemente se alternarían los lanzamientos con Injustice 3. Bueno, Injustice ya le falta, es un lanzamiento nuevo que renueve un poco la franquicia. A mí Injustice me gusta, pero es que es de los típicos juegos de lucha aburridos junto a Mortal Kombat. Yo sé de Street Fighter y de Tekken, no me muevas de ahí, no me gusta lo demás. Pero bueno, Injustice, para un público de estos, son superhéroes de DC, o sea que, bueno, ten su gracia. Creo que si lo hacen bien, pueden sacar un videojuegazo de pedazo de personajes, porque los tienen, pero bueno. Y pueden incluir incluso, yo que sé, meter ahí alguno de, como hace este, como hace Mortal Kombat, yo que sé, algún tipo Terminator o algo así, estaría bien, estaría bien. Aún no fuera de DC, ¿no? Que hicieron, por ejemplo, Mortal Kombat vs. DC, ¿no? Un poco eso. Y siguiente noticia. A ver. Nintendo no planea rebajar el precio de Switch en este año. Hombre, de su modo ya, cuando vayan a sacar la nueva, lo irán rebajando. Pero, hombre, ya me parece que Switch, 300 euros, a dos años de dejar la consola de esto, no han sacado pasta, pero pasta gansa en la consola. Yo creo que estaría bien ya bajarlo 200, 100, 150 por ahí. Yo creo que en 150 tiene un precio que puede vender todavía 15 millones, 20 o más. Si lo metes a 150, la verdad que se agradecería bastante, ¿no? La verdad, se agradecería bastante tener un precio de 150 euros y ahí se callan todas las bocas de si Nintendo Switch 2, que si pollas. Yo creo que ahí, tú lo metes a 150 napos, se calla todo el mundo de gráficos y historias. Ya te lo digo yo. Pues es que 300 euros a estas alturas, la Nintendo Switch, cuando lleva ya 7 años, 8, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Vale, esta no tiene noticia. Juegos hasta con un... esto es publicidad gratuita, pero bueno, algún día supongo que les haré publicidad pagada. Juegos hasta con un 90% de descuento en las ofertas de este mes en enero. Descúbrelas. Juegos Legacy, Tales of Arise y Monster Hunter Rise, ¿vale? Bien. Bien. Se me ha cortado el directo, bueno, el directo del vídeo que estamos que estaba haciendo, así que vamos a continuar así. Y a ver, en un momento en place, porque esto es un orden perriezo, como... así que... A ver, un momento me está poniendo el mismo música... Todo el vídeo. Todo el vídeo. Todo el vídeo. Todo el vídeo. Ahora ya está. A ver, espero que no se haya escuchado... que no se haya escuchado nada, porque sí no. Y el Nintendo... Y va por... aquí las ofertas, a ver... A ver, la meta abierta de diablo será mañana a las 6 hasta el 14, el 13 al 14. El 12 he probado a jugar y no me ha dejado. Ahora tengo que ir a por tabaco, cuando termine el vídeo lo subiré. Bueno, lo primero lo tengo que... lo tengo... lo estoy editando mientras lo voy haciendo, lo voy grabando y lo... su... lo acabará de editar y cuando lo acabo de editar lo... No quiero hacer montar, quiero decir... lo... lo montaré, ¿vale? Ya está, ya está. Lo montaré. Tengo que hacer que... que se procese todo... para o procesamiento... como que lo llamamos... Eh... procesamiento... esto otra vez esto habrá quitado las ofertas ya creo que un poco me queda estaba esto también vamos a esto es importante de juegos gratis de fin de semana está en bolsa no es dos o el púquer o no y serán xbox en playstation también a veces sale alguno en 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 testín vale en su nombre 23 presentará juegos de 40 compañías entre ellas xbox y playstation se celebra el 8 de junio y sustituye al tradicional de tres aunque cada una polla de mayoría de editor así ya conocemos el estado cada compañía se hace su propio evento mayoritariamente para anunciar sus propios de este tipo se utilizaron sobre bien test pero bueno luego van a ver más eventos tal luego es de 40 y terceros alrededor de esta lo que quiero ver es de disney esta es otra cosa tenemos partners no sé activision disney guía netflix magic no sé si no me sale un siniestro de botellín se apunta que es bueno según otras líneas a ver de las cestas pero no te sacan ningún tipo de posible que parece ser de posible el juego celda ya ha salido no le y veremos a ver que sale también el hecho de las de eso no es desarrolladoras que habrá esta división blizzard tiene que estar en el tablo de tonto y ahora qué el diablo no puede ser pero cuando era en junio vale pues estará sacado creo que es el 6 de junio el diablo 6 de junio no sé si es 6 o 26 activision con activision activision movilizar esta división sólo entiendo que será activision sólo se forma activision de utilizar ahí estará lanzado el diablo entonces entiendo que el diablo no sal no saldrá justo después de este evento sino que saldrá antes ya esto es importante el orden san que aquí ya no puedo poner los de estos bueno nuevamente lo contentar pero muy querida que mi intento se resiste a traer de vueltas de porque pueden ser sería la puta hostia a mí me gustó mucho no lo pasé no es como otros juegos que jugado que lo intentado pero pero no me ha salido pero si esto tuviera un remake una especie de de continuación más moderno más actual probablemente se puede hacer un videojuego muy bueno es un juego de jrpg de nintendo está totalmente abandonado y era una ip que para mí fue de las más queridas sucedido pasadoras muchísimas horas sin llegar a terminar pero muchísimas horas cuando el juego me encantó es decir que me encantó hoy en día no sé si jugaría dónde está con esta jugabilidad no sé yo hasta qué punto jugaría pero era un juego muy jugable era muy bueno no te mataban fácilmente teóricamente no me acuerdo mucho pero era un juego que era jugable para ser un jrpg y en un hotel un jrpg amable y llena de magia que era pues no me acuerdo mucho vale estoy viendo aquí imágenes lo mismo pero era muy mágico era un poco survival a la hora de conseguir las cosas pero bueno con la ensal ojalá que salga ojalá que salga algo obviamente si no ya para nintendo switch para nintendo switch 2 o como se llame y estaremos atentos que podría ser muy grande y con celda lo han hecho también y con celda lo han hecho también ya te digo yo que con este juego se podían sacar mucho la pilila pues si te habrá dudas el gos estarían trencados ya la media radio rx 1600 estarán 349 euros un rumbo rx es que no sé las de amd no sé cómo funcionó en las de esto no sé entiendo que 7600 debe ser un número bastante un nombre bastante bueno en cuanto a a la actualidad y costar 349 puede ser muy barato pero yo sé yo me sé la serie tx las de envidia y no sé más o menos que van por la 4090 o por ahí para estas estas en el x entiendo pero no creo que sea no creo que sea muy moderno entiendo de ser una cosa con una línea más baratilla para jugar los juegos los juegos y el mundo pero no sé no sé pero no sé no sé pero no sé el problema cuando misión con 60 y el vídeo de los 490 de la novedad será te y que no sé muy bien lo que significa pero no soy muy experto en los 3 pero tenemos las ofertas y ya terminó lo que estaba haciendo y hacía de las tofas parte 2 por un juego más vendidos en la tercera semana de abril no es entendible que con la serie y viendo que habían salido mal el otro y la verdad es que deben en el remake en lo que es la consola tampoco es que saliera saliera tampoco allí como para mandar a la tumba digamos de los sofás y máster de nuestro favor de máster pero el remastero mejor estaría hasta que el primer me he visto bueno luego van a sacar una consola de asus lo que estoy bien que va a costar 500 no estoy un poco con esto no entiendo porque sacan consolas que todas encima me parecen igual como las extender y y es que no sé en qué varía demasiado lo que es el hardware en la calidad es 5.000 euros tiene en serie es que claro viendo los y parte más interesante con la nintendo switch aunque quede aunque ya la cambien por la 2 aunque la cambien por la 2 parece que vale la pena para el final lo intento subir las piratas y en mulas como un rey no digo no la pirata seguras como un rey otro sistema que te que te jodan los de nintendo y te jodan la cuenta o algo y siempre abierto que pueda pasar algo pero verdad que los beneficios son mayores que los muchos videojuegos que no hace falta mular de anteriores por ejemplo no estoy viendo aquí que esto de las ventas y tal tampoco me estoy viendo no quiere decir qué estaba diciendo que por ejemplo el de leyendo es el hijo de puta estoy si es que estoy viendo perdón me he quedado heladísimo el perro me ha reventado un puto mechero que no ha reventado se le ha reventado la boca tiene yo es que te lo juro que el flipo en los furos del flipo le ha reventado la boca porque hombre obviamente y eso es más que se debe de haber hecho daño lo estoy mirando yo y ojo pero creo que estoy flipando ahora mismo tenía el mechero aquí y lo estoy mirando y miro abajo y digo hostia si lo ha petado o puto el perro nuestro perro es un hijo de la gran puta pero con ganas de tener se llevó descalzo por casa y temer en lugares que te vas a sentar no sé no exactamente en la silla pero debajo para cuando me ponen los pies por tiene ahí el cabrón sí sí siempre me cago en su puta madre por eso tiene tiene cosas que en serio que es que si no te lo tomas en risas en serio de que te enfadarías en serio porque me mira el puto de éste y me lo ha reventado el hijo de puta es para que se haya hecho baño te lo digo mucho no creo que reviente y precisamente sin hacerse a a morderlo pero es un poco no parece que sea una cosa muy agradable para la boca bien estaba diciendo no hay ningún videojuego en la atención y en tarjeta y eso de 50 euros por 46 con 5 en eneba en esta vez de neva me había dicho en forma de gas y en montas en los tres antes más y también a la vez ya 5 a 8 euros con 77 y bueno ya voy a cerrar si hay alguna noticia más si se me ocurre que estaba diciendo con el salón si esto ya está en las memorias lo tenéis también 339 euros la rx 7600 es una gráfica barata contando de 2.000 pago pues después para 1080 y bueno si tenemos un pc con el dna 3 y tal que sobra no te hace falta exactamente el 4k pero bueno y así te gastas los otros justitos por comentarte el ordenador la gráfica vale casi todos los de nuevo casi no todos los de nuevo o sea que si te gastas 379 realmente tras gastar igual como mucho 800 euros con todo con todo lo demás no creo que te gastes mucho más así que lo recomiendo de verdad que no jugará sea 4k pero es como si tuvieras por igual con más potencia de igual todo esto pero con más potencia pero como la xbox series es en un poco en un pasado 1080 o con mucho 2k en este caso 1080 no estará en el evento así que es este lo anunció vale va a renunciar seguramente otra vez en estas iniciar otra vez en esta no pugna el salen gil este que van a sacar hay varios dos puntos pues me llamaba la atención era diferente no era triple a pero sí que tenemos que como salen gil no pero como otra cosa sacado del mundo es igual y a la pulga nos cada uno de los grandes juegos no centros empresas pero puede sacar un material puede ser un buen trabajo pero no lo quieren y estar ahí que más podemos ver el campo porque presente en un buen residente vil cd project red por lo tanto cd project red va a presentar seguro en la dlc de de ciberpunk ya que estamos aquí un poco disney tal pues también tenía creo posiblemente espirman 2 que no sé si es si eso ni directamente que compró caro mar del número de la de compras pero tiene es que claro está ahí como que lo tengo exclusivo de un comparto con 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 este con disney que disney que por lo visto compró esto no lo sé no es gordo disney compró mar del disney algo así tengo entendido y tener un contrato con sólo si compramos efectivamente el team y wonder sí más de las de de esto estarbo es también lo cual es una pena penísima viendo cómo está trabajando disney con los elementos que nos colocan con los elementos progres que nos colocan en el cine en los videojuegos y todo lo que y todo lo que toca lo romper de hecho de lo poco que he visto de este fue luke la otra dar débil y como se llamaba esta chica bueno de una chica era todo el mismo mundo es todo lo que son diferentes ciudades y algún capítulo se encuentran la chica está investigada la privada si puede ser porque porque dar débil ese abogado y eso es lo único que he visto de lo que están sacando ya nada y creo que esas ya las terminaron porque los dejaron de los dejaron de emitir o algo y ya está la señora de lo mejor segurísimo de marvel de lo que sacaron luego sacaron otra de otro superhéroe que se siguen lo he visto porque no me llamaba nada hicieron a luke a luke es negro otra cosa que bueno le pegaba vale porque un tío musculoso y está sacando todavía es lo que digo también le da algo de esto no lo perdonó es porque tengo un tío lo hace bien el tío da el pego y bueno como es que decir no sé si el summer game fest estar atento voy a quitar los demás están voy a voy a esto a memorizar el día y vivir a ver si puedo si puedo jugar si puedo ver el el este el evento el sombra en tres aquí en directo va a estar complicada por por una cuestión porque se va en directo lo debería hacer desde el otro ordenador pero estaba en el puerto y podría hacerlo sin cámara lo dicho como qué lo va que aquí con este ordenador además que suena como un cerdo como una playstation 4 y 5 además es que no sé si me renderizará bien los vídeos de videojuegos que lo que se presente cuando ponga que me llamaba con carga porque lo está viendo el evento 50 mil millones de perros no exactamente pero mucha gente y es un poco es un poco complicado de de gestión de esto de gestionar el tema de él pues del directo para que se vea bien no hayan fallos ni percanzas puedo hacer los del otro quizás ser un poco más rollo porque no tengo no tengo esto no tengo el ratón pero es que el tema del ratón es es complicado porque estamos pobres en el gobierno nos está saqueando que quedan paguitas voy a pedir paguitas yo también así soy creación lo único tonto que no se pide las palitas de paritas ahora eso sí obviamente voy a poner del lado que cobre la palita de los que promueven que la gente sea libre y digamos promueve entre comillas que sea libre y que le vaya bien la vida a todo el mundo no no estos que hay algo bueno ahora que para nada pretenden eso si no pretenden que dependamos de una paguita que el estado de todo y que no podamos buscarnos las habichuelas nosotros eso es un problema y me da cuenta este esta década que ha empezado empezando por 2020 va a ser cinco años con lustro pero pero decía decir década que ha empezado desde 2020 que no veo demasiado bien 2019 todavía pecaba de iluso pero voy a ser manquita las tonterías con la izquierda de todo esto se van quitar los tonterías ya por lo de la pandemia ya y en las orejas el globo y esto lo que esto no quita que tampoco quiera votar el pp el pp me parece un partido miserable donde los haya es un partido miserable en el sistema total y bueno no voy a invitar a que voten a nadie pero creo que partidos mejores los adecuados para 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 desarrollar la vida lo más tranquilo posible sin que te den por culo constantemente con ella sin más suscríbete activa la campanita comparte el vídeo dale like y nos vemos en otro vídeo hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.